Hola a todos, iniciamos con el diario ASS que asegura que Francisco Keling del Valencia estaría cerca de llegar al Villarreal, lo que serían buenas noticias para una posible llegada de Yangel Herrera al conjunto Che, ya que le daría más oportunidades de tener minutos en el mediocampo. Esto en principio no les parece una buena idea a los aficionados, ya que el francés es un jugador con mucha experiencia. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Están de acuerdo? Los estaré leyendo debajo en los comentarios. En otras noticias, Tomás Rincón disputó todo el partido y recibió una tarjeta amarilla en el empate del Torino FC 1-1 ante el Polonia, en la última jornada de la Serie A de Italia, y de esta manera el Toro culmina en la posición número 16 de la clasificación. El general cerró la campaña 2019-2020 con un gol, tres asistencias sin expulsiones y con un registro personal total de 39 partidos disputados, 34 de estos como titular, siendo esta la mayor cantidad de encuentros en los que ha participado en una misma temporada como profesional. En Brasil, Jefferson Sabarino fue titular y salió sustituido al minuto 78 por Romulo Otero que disputó los últimos 12 minutos en la victoria del Atlético Mineiro 2-1 sobre América MG en la ida de las semifinales del Campeonato Mineiro. En la Liga MX, Fernando Aristeguieta fue titular y salió sustituido al minuto 55 con el Mazatlán que empató 1-1 ante Querétaro. Según medios portugueses y rusos, el futuro de Jordan Osorio en el Zenit no estaría asegurado. El equipo de San Petersburgo estaría negociando con el Porto para comprar al criollo, pero les parecería demasiado elevada la opción de compra que rondaría los 7 millones de euros. Buscarían de esta manera obtener de forma definitiva los servicios del central por solo 3 millones. Aristóteles Romero finalizó su sesión con el FK Partizani donde disputó 18 partidos en la temporada y ganó la Supercopa de Albania. El mediocampista regresaría al equipo dueño de su ficha, el Crotone que ascendió a la Serie A de Italia y buscarían venderlo o cederlo nuevamente. Ya se arreglaron las fechas para una nueva temporada de la Liga 1 de Francia. El Racing Club de Lens de Wilker Fariñas debuta como local recibiendo al poderoso Paris Saint-Germain el sábado 29 de agosto por la fecha 2. Aunque recuerden que el agente deportivo del criollo comentó que probablemente no sea titular, si en Copa. El diario Bola Viva asegura que el imponente cruceiro estaría interesado en los servicios del experimentado mediocampista Alejandro Lobito Guerra que actualmente hace vida en el Palmeiras. El comentarista de Sport Interativo Ricardo Martins alega que el gremio estaría analizando y monitoreando la situación de Jefferson Soteldo con el Santos. Recientemente quedaron eliminados en el campeonato paulista. El criollo tendría un valor de mercado por 8 millones de euros. Aseguran medios argentinos que Vélez habría consultado a Boca Juniors por Jan Hurtado. Ya lo comenté en videos anteriores. El Churta tendrá muchos pretendientes. Lo mejor será esperar alguna información más concreta. Para culminar el video solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. Los links estarán debajo en la descripción. Esta es mi principal fuente de información así que ve a seguir lo que sus redes también están debajo. Y bueno sin más que decir hasta el próximo video. ¡Gracias!